La reflexión de hoy se encuentra en Lucas 24, versículos 5 y 6 Y cuando tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Porque como vencedor, era imposible que la muerte lo retuviera en sus garras, Hechos 2.24 Porque por medio de la muerte iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y así podría librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A la servidumbre de la angustia, de la desesperanza eterna. Jesús rompe las cadenas de la muerte y recobra su vida perdida en un acto de su omnipotencia divina y de su condición de vencedor en el gran conflicto cósmico. Nuestra esperanza no se basa en una supuesta inmortalidad natural. Nuestra esperanza está en la bendita resurrección de Jesús, que dejó vacía la tumba de José y en su pronta segunda venida en gloria. A la tierra donde dejará vacía las tumbas de todas aquellas personas a las que hemos amado y que la muerte nos las arrebató. Si nos toca pasar al descanso antes de que regrese, Jesús nos va a resucitar y nos llevará para siempre al hogar celestial, nuestro verdadero hogar. Para gozar de la eternidad con Él y con todos los redimidos de todas las edades que han vivido en este mundo. Y que han puesto toda su esperanza en Él. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. 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 Amén.